¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como veis estoy casi sin voz, acabo de llegar a España, por fin estoy aquí en mi casa para traeros una cantidad de vídeos increíbles. Tenía muchas ganas de traeros contenido y el primero de la semana va a ser las mejores jugadas de esta fase final de la Major que nos ha dejado jugadas increíbles. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Antes de empezar a ver las jugadas tengo que comentaros una cosa, es el sorteo más grande que he hecho en muchísimo tiempo. En colaboración con XS, el club en el que estoy celebrando, que estoy junto a ellos chicos y chicas. ¡Bum! ¡Tenéis un sorteo de una Dragon Lord! Como estáis escuchando, una Dragon Lord, 4 AVP Asimov y 5 camisetas con vuestro nombre. Así que chicos y chicas corred al enlace que tenéis en la descripción, seguir todos los pasos, cuanto más hagáis, más posibilidades tenéis de ganar ese pedazo de sorteo. Así que dicho esto me voy a poner los cascos y vamos a empezar a ver las jugadas. ¡Vamos a ello chicos! Tengo un montonazo de ganas de ver lo que nos tiene reservado esta recopilación aquí Red, que tuvo nervios de acero. No sé si alguien le dio el call de decir, oye Red, párate ahí tranquilamente porque a punto estuvo de hacerse el 4K y aquí Forrest se levantó como la aplaudí. Ahí la aplaudí una barbaridad. Esto fue una locura. Es que Simpoll es un tío de otro mundo y me dio muchísima pena en esta jugada. Se le notaba encima súper nervioso tío. Se le notaba encima súper nervioso a Simpoll. Estaba constantemente carrileando a Navi. Electronic no jugó este partido. No jugó la semifinal y me jodió bastante porque yo veía a Navi finalista tranquilamente. Aquí tenemos al amigo Colcera, que se va a hacer la triple. ¿Por qué no miraron por ahí? Bueno, es el 4K, se hizo el A's. No me acuerdo. Creo que no se... Se ha hecho 4K, pero no... Bueno, esto es una locura. Esto es una locura de taco. Esto es una auténtica barbaridad de este 4K. Yo creo que el A's esta semana no, pero la que viene va a ser tocada. Aquí Dennis le echó un par de huevos porque fijaros el tiempo de ronda. Fue súper rápido lo que hizo Dennis y les pilló en bragas. Muy, muy buena ronda por su parte. Todo el público animando en A&P y a Ence. Eso fue una locura. Bueno, y aquí la doble de Glaive. Yo siempre lo he dicho. A Astralis, en cuanto a utilidad, es el mejor equipo del mundo. Bueno, es el mejor equipo del mundo en muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto a utilidad es como que destacan demasiado. El tío sabía que siempre ponían ese humo y se posicionaba en esa zona que le venía al dedo. Aquí también crité bastante. Esto es en la final, ¿eh? Ence su mapa lo compitió bastante, ¿eh? Ence su mapa lo compitió bastante. Es que no sé si lo sabéis, pero Nuke Astralis lleva un montonazo de partidas seguidas sin perder. De como 25 o 27. Pero es que Inferno, que es el segundo, te lleva como 17. Es una locura. Uy, este no le vi. Este no le vi, ¿eh? Muy, muy buena baja, tío. La tercera sobre todo. Bueno, aquí Magix. Magix, no sé vosotros, pero yo lo vi muy vacilón durante todo el evento. También tapando la pegatina de Made in Brasil y tal, pero tenía como ciertas cosas. Eso es una locura. Eso es una locura de Seven. En mi puta vida se me ocurriría mirar ahí. Aquí tuís que se hace el la triple. Muy buena jugada. Es una locura. Tiene muy buena aim este tío. Nos ha parecido Made in Brasil hablando un poco de todo. Es lo único que nos ha parado a Astralis. Palen yo creo que ha estado bastante en buen nivel. Y por cierto, no sé si las habrá positar o espero que sí, el doble ace de pistolas de Flame Me, que se hizo dos ace a pistolas en una misma partida. Eso en la vida había pasado. ¿Creéis que se merece Graffiti? Porque yo pienso que sí se lo merece. Yo pondría la USP y la Glock. Bueno, y aquí Alu que se sacó el rabo. Yo lo he dicho, pondría... Puto Rambus. Creo que fue Rambus, ¿no? Nav también jugó muy, muy, muy bien, tío. Muy, muy bien. Pues eso, pondría... Me acabo de acordar que no lo he dicho. La USP y la Glock en la bomba de B porque fueron donde se hicieron los 2-6. Y Eduard, esa primera ronda fue brutal. ¿Qué pasa? ¡Pum! Entonces lo esperaba Alu. Bueno, Simnes con el auge se iba volando, el hijo de puta, eh. Es que es muy bueno. Se hizo un Clash 1 para 3 también, que fue una auténtica locura. Está a otro nivel, yo pienso, de inteligencia Shipextel y el resto. Es que es muy bestia. Aquí, estaba intentando guardar y Adren se llevó a 3. Si no me equivoco con la Deagle. Muy, muy bien, Adren. Todo el mundo dice que Adren va a salir, aunque Nico ha dicho que va a continuar en el equipo. Veremos. Fue lateral. Aquí grite un poco, aquí grite un poco. Sí, porque se hizo no sé cuántos fue laterals, eh. Aquí, este es el 1 para 3, os he dicho, pero cuando quedaban dos personas, ¿vale? Es un cabrón, es un cabrón. Es muy listo, tío. Es muy listo. Y aquí... Lloré. Se me escaparon las lágrimas aquí. Muchos jugadores han tenido... Bueno, les ha fallecido la madre, en el caso de Explosive creo que fue la madre, el padre en el caso de Dupree. Y ha sido una major un poco jodida para... Bueno, un poco, por decir algo, para muchos jugadores. Y no sé, verles llorar tan emocionado, ver que... Bueno, su padre estará súper orgulloso, esté donde esté. No sé. Me tocó bastante la fibra, no os voy a engañar. Así que, chicos y chicas, yo creo que en cuanto a clips ha estado bastante bien esta recopilación que ha hecho Itaro. Si he hecho en falta alguno es el doble ace de Flame Me. Chicos, ya tengo los clips. Vamos a ver ese doble ace que se hizo Flame Me. Y como digo, merecedor, sin lugar a dudas, un graffiti en el inferno. Pero vamos a ver el primero de este helado CT. Muy bueno. Bueno, ambos son buenos, evidentemente, son ace. Encima, en cuartos de final de un major es una puta locura. Sabe que tiene a uno en oscuro. Los Maester ha volado literalmente la cabeza de Zeus. Y aquí es donde empieza el festival. Aquí, chicos y chicas, cuando revienta a Flame Me, aquí yo creía que se había cargado también a su amigo a hacer fake de Fuse, como estáis viendo a continuación. Y Nico, yo pienso que sale demasiado pronto, pero es una puta locura. Y encima defusa la bomba. Vamos a ver el siguiente, que este sí que sí es como una repetición, ¿vale? No lo he podido sacar de otra manera. Itaro me lo ha pasado así. Y vamos a verlo. Este es de Terrorista, recuerdo. Vete al primero que estaba cerquita, al segundo detrás de Quad. Y ahí, esa doble es espectacular. Y por último, a Olof Maester. Yo pienso que él se merece el graffiti. ¿Y vosotros? Chicos, ha sido una major brutal. Espero de corazón que hayáis tenido también suerte con el diamante. En mi caso, si me habéis seguido, lo habréis conseguido. También sé que ha habido problemas en cuanto a que hay alguna plataforma que no ha reconocido que estabais viendo las partidas. Si sé algo al respecto, os lo voy a comentar. No os preocupéis. O sea, si lo descubro, lo sabréis en el canal y os diré cómo conseguir que todo se solucione. Así que nada, chicos. De corazón, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad ese sorcazo en la descripción. Y nos vemos esta noche en Twitch, ya que tengo un montonazo de ganas de jugar mucho con Ted. Un saludo y hasta la próxima.